Día de Reyes, si usted pensó que aquí en Imagen Televisión habíamos celebrado, pues se equivoca, porque sí nos vieron a celebrar. ¿Quién? La familia de Cepillín, o sea, Cepi, Cepi Junior y Eddie estuvieron aquí cantándole a todo grupo Imagen, entreteniéndonos, como siempre lo saben hacer, y ellos con un objetivo muy claro y es mantener la imagen de su padre, en el caso de Cepi, su padre Cepillín, que nunca se olvide y solamente piden en este año un solo deseo y es la salud de su hijo. Ricardo González Junior, Cepi y Eddie celebraron el Día de Reyes Magos con la familia de Imagen Televisión. Estamos en casa, esa es la verdad, estamos en casa y gozando, porque toda la raza hermosa, pues haciendo una gran labor en todos los programas de televisión y este momento tan bonito de partir la rosca, convivir con los Reyes Magos y darnos un poquito. Hoy cantamos algo del disco de Cepillín de Navidad y bien Pike. Los herederos del legado de Cepillín continuarán trabajando este año para que el payasito de la tele siga vigente. Esa es una realidad, pues lamentablemente ahorita hay puros personajes de Botarga, donde ya no existe algo tangible, así como él, de veras, de carne y hueso, así como Eddie y un servidor. Entonces, lo más complicado es que mi papá está por cumplir tres años, que se fue, es increíble, pero ya casi tres años. Y nosotros, pues todos los días andamos viendo y pensando qué crear para que siempre recuerden a mi papá. O sea, mucha gente dice, oye, pero el hater clásico, oye, pero no van a ser nunca, no, no, no queremos ser nunca como mi papá, es mantener vigente el legado de Cepillín con la familia. Entonces, eso es hermosísimo. Finalmente, compartieron que su petición para los Reyes Magos fue la salud de Eddie e hicieron un llamado para quien pueda donar sangre. Pues, ahora justamente lo que más le pedimos es la salud, que todos demos bien este año y en mi caso, que se cure todo lo que tengo, vamos muy bien, gracias a Dios, así que eso sería. Cualquier tipo de sangre en el Hospital ABC de Observatorio y que vayan al nombre de Eddie, que es Eduardo Manuel González, así digan para que se sume a sus unidades, porque el hospital se ha portado de maravilla y siempre ha estado al pendiente de Eddie, pero pues se tiene que donar sangre, pues esa es la verdad. Pedimos que se le conceda este deseo. Con el favor de Dios, así va a ser, Eddie va a salir adelante, es un muchacho muy fuerte y además un muchacho muy querido. Y con tanta actitud, de verdad, para salir adelante, hace lo que le gusta, los videojuegos, está trabajando y siempre pues bien cobijado y acompañado por toda la familia, yo creo que eso es bien importante también para su recuperación y que así sea. Es lo más importante. Claro, y miren, vamos con Freddy Ortega, porque pues es un gran comediante, pero una cosa es hasta